Escondidos Solos Tú y yo Tómate lo que es sorbete Toma, toma Si te lo tomas ahora de puta madre Aquí tienes otro Ponte venda primero Nooo Si le hubiese puesto las vendas primero Era mejor, tío Ah, pete Ah, mira, vale, vale, vale Tío 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 Gracias. Gracias. Espera, estoy haciendo una cosa a mí no oír. ¡Hostia! Yo no sé si llegaré a loco. Pero ahora tengo que seguirte haciendo una cosa con el móvil. ¿Tú qué tienes que ir? ¿A comer, no? Vale. Voy a entrar al arbusto este, espérate, me tengo que meter aquí dentro. Espérate, espérate. Espérate... Espérate. Espérate. Pod sacar aliados, se preocupa. Espérate. Espérate personally. Espérate. 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 Espérate, espérate. Es que estoy aquí ¿Tienes panas de... De... Mazoca Vale, vale, vamos a esperar que ellos se acerquen Y vean a los que están abajo Y así después nosotros ¡Uf! Vigila la espalda Dios, diciéndolo Y que pase algo, ¿eh? Digo, vamos a vigilar Las espaldas No, intenta... Rossear, ¿eh? Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar ¡Qué bueno el bug ese! Me gustó el bug Baja Para aquí, para abajo Y pegao A la pared Dale para atrás Dale para atrás Que baje sin hacer ruido, tío No No De igual Tú sigue para antes Si no disparan Tú sigue Que a tu hermanita Que gracioso ¿Qué edad tiene? Dos añitos Uy Ah, que es de puta madre Pregúntale a ella A ver si ella sabe ¿En un castillo o qué? Se ha probado Se ha probado Tiro las granadas Para coger las ventas Tío, me quedo en la puta Ya, ya, ya Vamos para aquí Para arriba Para los árboles Estamos al lado De la casa Baf Subimos Subimos, ¿no? Dios, no tengan golpada Disparo Le di, le di, le di En el arbolito, tío En el arbusto Estaba Él, hijo puta Con toda la Polición que pueda Subimos ya para arriba ¿O qué? Pero vamos A cubrirlo Tropez árbol ¡Suscríbete al canal! Coño Salí ahí, salí ahí Salí ahí Para que no disparen Por los lados Le di, le di un toque Le di otro Dipare al árbol Al árbol Costó, ¿eh? Costó, ¿eh? Y hay un team El que está ahí abajo, ¿no? Si voy a Por el loot Que está Allá abajo, tío Es que si no Ahí va a estar Ahí dentro, tío Porque Otro sitio Una Era dos casas Me la juega, ¿vale? ¿Vale? Tú que te ríes No, no, no Tú que te... Arriba, que me cubra Seguramente, seguramente Pero tú cúbreme Espérate que cambia la scar ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Tú cúbreme Tú sígueme cubriendo Sígueme cubriendo Sígueme cubriendo Sígueme cubriendo Sígueme cubriendo, ¿vale? Sígueme cubriendo Sígueme cubriendo Desde arriba, sigueme cubriendo Desde arriba, por favor Manténme informado Manténme informado Espérate, espérate, que me tomo Un escudo, que tengo Oscar Yo estoy de adentro Cúbreme, cubre Esa parte, tú cubre Esa parte, tú cubre la otra parte Cubre la otra parte Despacio, despacio En la casa Espérate No te atome No te atome Ellos salen Aprovecha tú Aprovecha tú Sigue, sigue, sigue Están ahí abajo Qué gilipollas Lo veo, lo veo Uno fuera Sí, señor Toma, buena Y va a ir grabada Sí, señor Sí, señor Está partida Así que va a ir grabada Chosquetense Ya me estaba poniendo Ya nervioso Está intentando No ponerme nervioso Porque como me pusieras nervioso Ya está, ya perdíamos Qué buena la partida Muy buena